Que puede ser civilizada una separación Claro, que es un proceso muy toroso Fernando tiene una pareja desde hace dos años Es muy fácil decir que alguien dijo que vio Ya investigué, sí debería de ser más severa No quisiera opinar ni abordar ese tema Galilea Montijo lleva poco más del mes que anunció su separación de Fernando Reina Pero un rumor asegura que volvió a ser papá, pero sin la conductora Aunque la Montijo dijo frente a las cámaras que se había separado porque su amor se transformó La realidad es que con esta noticia queda confirmado que sí le fue infiel Más tardó Galilea en salir a decir que estaba abierta al amor Que su ex esposo Fernando Reina en convertirse en papá Y es que a pesar de la última visita del político a México La pareja se paseaban como las familias felices Ahora resulta que Fernando está estrenando novia e hijo nuevo Luego de que Andréa Legarreta y Tania Rincón anunciaran su separación Galilea Montijo no se quedó atrás y dijo abiertamente que su relación de 11 años llegaba a su fin Además dejó que fuera por un tema de infidelidad Información que perdería total credibilidad con la nueva noticia que está circulando en redes Para nadie es un secreto que desde hace años se había rumorado Que el matrimonio de Montijo Reina se encontraba pendiendo de un hilo Ya que según rumores la llama del amor se apagó Puesto que la Gali prefería trabajar día y noche colocando por encima de su relación a Televisa Y como cereza del pastel se la señaló de haber tenido un novio vinculado a negocios turbios Es importante resaltar que desde hace algunos años circularon unas fotografías En donde se le ve a Fernando Reina acompañado de una mujer joven Haciendo las compras en el supermercado La mujer intentó pasar desapercibida quizás para evitar un escándalo Pese al difícil momento que se encontraba atravesando Galilea Montijo confesó que se encontraba abierta al amor E incluso no se encontraba cerrada la idea de volver a casarse Sin embargo parece que no es la única que se encuentra abierta a seguir con su vida Pues Fernando Reina ya habría dado vuelta a la página hace tiempo A través de las redes sociales se dio a conocer la noticia Fernando Reina se convierte en papá nuevamente hermanas Desde el amor y no es con Gali es con su nueva novia más joven Se lee en la publicación Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar Muchos de ellos se mostraron sorprendidos por la noticia Pues ya que no tiene mucho tiempo que anunciaron su separación Incluso algunos señalaron que aunque había negado a un tercero Ahora se demostraría que sí había alguien más Mientras sea desde el amor todo está bien Se sabía que había una tercera pero decían que no ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que este fue el motivo del truene de Galilea con Fernando Reina? Respóndanos en los comentarios Y bueno mi gente En otros temas te comento que la madre de Piqué concede una entrevista Y se refiere a Shakira de manera tajante Ay si sus gestos hablaran En el siguiente video te cuento todos los detalles